El ex jefe de gabinete de Donald Trump tendrá que declarar sobre intento de fraude. El ex jefe de gabinete del expresidente estadounidense Donald Trump, Mark Meadows, tendrá que declarar ante un gran jurado sobre los esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en el estado de Georgia, donde ganó el demócrata Joe Biden. En una sentencia, el Tribunal Supremo de Carolina del Sur rechazó la solicitud de Meadows para evitar presentar declaración y lo obligó a testificar ante el gran jurado de Atlanta, Georgia, que investiga el caso. Los cinco magistrados de la Corte consideraron que la petición de Meadows carecía de mérito tras revisar los argumentos presentados. La semana pasada, otro estrecho colaborador de Trump, el senador republicano Lindsey Graham, declaró finalmente ante el mismo gran jurado tras meses tratando de evitarlo mediante batallas judiciales. Graham había presentado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición para eludir su comparecencia ante el jurado de Atlanta, pero la máxima instancia judicial del país tumbó su intento. El caso se enmarca dentro de las investigaciones en Georgia sobre si Trump y otras personas, incluidos Meadows y Graham, presionaron a los representantes políticos de ese estado en relación con los resultados de las elecciones del 2022. Trump denunció sin pruebas un fraude electoral masivo que dio la victoria a Biden y una turba de seguidores del republicano asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 para frenar la ratificación de la victoria del demócrata. En Georgia y otros estados de Estados Unidos, los grandes jurados especiales no pueden emitir acusaciones criminales, pero sí tienen poder para exigir la comparecencia de testigos bajo citación judicial y la transferencia de documentos dentro de un proceso que transcurre en secreto. Al terminar su cometido, ese tipo de jurados, compuestos por entre 16 y 23 personas, emiten un informe con sus conclusiones y a veces recomiendan algunas medidas, pero corresponde a los fiscales decidir si acusan o no, algo para lo que necesitarían presentar pruebas a otro gran jurado. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La contratación en Estados Unidos se mantiene fuerte en noviembre. Los empresarios de Estados Unidos siguieron contratando a buen ritmo en noviembre a pesar de las tasas elevadas de inflación y el lento crecimiento de la economía, lo que constituye una señal de resistencia frente a las fuertes alzas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La economía agregó 263.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en un 3,7%, todavía cerca de un mínimo de 53 años, informó el viernes el Departamento de Trabajo. El crecimiento del empleo de noviembre se desaceleró apenas ligeramente frente a la ganancia de 284.000 de octubre. La contratación del mes pasado representó un aumento sustancial durante todo el año, mientras la inflación ha aumentado y la Reserva Federal ha impuesto tasas de interés cada vez más altas. El mercado laboral de Estados Unidos ha desafiado a los escépticos, agregando cientos de miles de puestos de trabajo mes tras mes. La fuerza del aumento de las contrataciones de noviembre generará preocupaciones de que la Fed ahora tenga que mantener las tasas altas, incluso más tiempo de lo que muchos suponían. La reacción en Wall Street fue inmediata, con los futuros del promedio industrial Dow Jones cayendo casi 400 puntos. A medida que los empleadores continuaron contratando, siguieron aumentando los salarios. En noviembre, el salario promedio por hora aumentó en un 5,1% en comparación con el año anterior, un fuerte aumento que podría complicar los esfuerzos del Banco Central estadounidense para frenar la inflación. Esta semana, el presidente de la Fed, Jeremy Powell, empatizó en un discurso que los empleos y los salarios estaban creciendo demasiado rápido para que el Banco Central frenara rápidamente la inflación. La Fed ha subido su tasa de referencia de casi cero en marzo a casi el 4% para tratar de hacer retroceder la tasa de inflación hacia su objetivo anual del 2%. Mientras tanto, las contrataciones constantes y los cheques de pago en aumento han ayudado a las familias estadounidenses a impulsar la economía. En octubre, el gasto del consumidor aumentó a un ritmo saludable, incluso después de ajustarse por la inflación. Los norteamericanos incrementaron sus compras de automóviles, comidas en restaurantes y otros servicios. Después de haberse contraído en los primeros seis meses del año, la economía de Estados Unidos se expandió a una tasa anual del 2,9% en el último trimestre. Además de la fortaleza del gasto del consumidor, un aumento en las exportaciones ayudó a impulsar el crecimiento. Rusia no está dispuesta a negociar con Estados Unidos si su precondición es que se retire de Ucrania. El portavoz del Kremlin alegó que la negativa de Estados Unidos a reconocer sus territorios rusos complica la búsqueda de un terreno común. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó este viernes que Rusia no está dispuesta a negociar con Estados Unidos si su precondición es que se retire de Ucrania. Las declaraciones de Peskov se produjeron un día después de que el presidente estadounidense Joe Biden anunciara estar dispuesto a hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin si este muestra interés en poner fin a la guerra que inició en febrero. Durante una rueda de prensa en Moscú, Peskov aseguró que la operación militar especial continúa, pero indicó que la forma más preferible de lograr sus intereses es a través de medios pacíficos y diplomáticos. Peskov argumentó que Putin trató de calmar las preocupaciones pacíficamente antes de iniciar la operación militar especial a través de esfuerzos diplomáticos, pero lamentó que su iniciativa no fue recibida con comprensión por parte de Estados Unidos, la OTAN y la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, la OCSE. El portavoz alegó que la negativa de Estados Unidos a reconocer sus territorios rusos complica la búsqueda de un territorio común en referencia a las regiones ucranianas que Rusia se anexionó mediante una serie de referéndums ilegales celebrados a finales de septiembre. No obstante, Peskov señaló que Putin sigue abierto a los contactos. Estados Unidos es instado a trabajar con China para hallar camino correcto hacia mantenimiento de buenas relaciones mutuas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó la esperanza de que Estados Unidos trabaje con China para hallar el camino correcto hacia el mantenimiento de buenas relaciones mutuas. De acuerdo con reportes periodísticos, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que los presidentes de los dos países tuvieron una reunión productiva en Bali en noviembre. Señaló que su próximo viaje a China estará destinado a continuar esa comunicación, garantizando que haya líneas abiertas de comunicación para que los dos países puedan evitar cualquier conflicto y cooperar en cuestiones que afectan no solo a los estadounidenses y a los chinos, sino a los pueblos de todo el mundo. En respuesta, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, dijo que los presidentes Xi Jinping y Joe Biden sostuvieron en Bali discusiones francas, profundas, constructivas y estratégicas sobre importantes cuestiones referentes a las relaciones entre China y Estados Unidos y las perspectivas para la paz y el desarrollo mundial, acordaron fortalecer la comunicación y los intercambios e impulsar la cooperación práctica. Los dos equipos necesitan actuar sobre la base de los entendimientos comunes alcanzados entre los dos jefes de Estado, indicó Zhao. De acuerdo con las prioridades identificadas por ambos jefes de Estado, los dos equipos necesitan mantener el diálogo y la comunicación, gestionar las tensiones y las diferencias, e impulsar los intercambios y la cooperación para añadir energía positiva y una pálvula de seguridad a las relaciones entre China y Estados Unidos y generar estabilidad y certeza a este mundo turbulento y cambiante, agregó Zhao. El secretario Blinken espera hacer un seguimiento a la reunión de los dos presidentes. China da la bienvenida a ello, afirmó. Añadió que la parte china siempre considera y hace crecer sus relaciones con Estados Unidos de acuerdo con los tres principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de ganancias compartidos propuestos por el presidente Xi. Esperamos que Estados Unidos trabaje con China en la misma dirección y aproveche plenamente los importantes entendimientos comunes alcanzados entre los dos jefes de Estado y elabore conjuntamente los principios directrices o un marco estratégico para las relaciones China-Estados Unidos, con el fin de hallar el camino correcto para que los dos grandes países mantengan buenas relaciones y reencaucen las relaciones China-Estados Unidos hacia el camino del crecimiento sano y estable para beneficios de los dos países y del mundo en su conjunto, señaló Zhao. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!